Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un delicioso pie de limón súper rápido, práctico, fácil, sencillo y con ingredientes que encuentras en cualquier bodega hasta en la bodega de la esquina. ¡Comencemos! Vamos a empezar con la preparación de este delicioso pie de limón Anteriormente ya habíamos hecho una receta, pero esta es como que la versión 2.0, la versión mejorada y como que Cleia me dijo, mamá, hace mucho tiempo que no haces un video así como que hablando a la cámara sino que ya solamente grababas lo que hacías y eso así que por eso hoy día vamos a hacer ese tipo de video Aquí ya tenemos para empezar las galletitas Hemos conseguido estas galletitas, margarita ¿Y por qué estas galletas y no las otras de vainilla? porque estas son más gruesitas y entonces con nuestra masa va a quedar mucho más compacta Así que lo que vamos a hacer es que si no tenemos un procesador o no tenemos la súper licuadora vamos a ir mezclando de a pocos para no maloer a nuestros arcofaltos Voy a ponerle pausa para que no se escuche todo el sonido Nos vamos a ir ayudando con una paletita así chiquita para ir mezclando No voy a meter por favor a la refrigeradora una paleta de aluminio o de fierro, esas cosas Mejor desenchufen porque es peligroso Yo estoy metiendo aquí porque esta es una paleta de goma Mamá Sí amor Mamá Sí amor ¿Hay agua? Sí amor Mamá No hay agua No hay agua No hay agua Sí Ok, una vez que ya tenemos la galleta bien triturada Bien bien triturada Hecha polvito Lo que vamos a hacer es que le vamos a coger un recipiente y le vamos a echar la mantequilla que es el siguiente paso No sé Bueno, ya tenemos la galleta como les comentamos Súper, 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 súper finita Y ahora le vamos a agregar la mantequilla Ya agregamos la mantequilla Ahora lo que vamos a hacer es empezar a mezclar Hasta que todo esté bien mezcladito De esta manera Si la mantequilla Si no tienen Si no tienen En microondas Como en mi caso La mantequilla la derriten directamente al fuego Vamos a mezclar bien Todo, todo esto Ok, ya tenemos mezclado Acá Toda La mantequilla Y la galleta Y Lo que voy a hacer ahora es que voy a ponerlo en el molde que vamos a usar Yo tengo este molde de aquí No sé de cuánto es Pero abajo lo voy a dejar Y que es desmontable Si no tienen un molde desmontable Igual lo pueden hacer Le pueden poner papel de manteca o papel encerado abajo Igual si no Lo que vamos a hacer es Obviamente vamos a poner acá Como ya tiene mantequilla Igual harina La galleta tiene harina Entonces que ya no es necesario Y Engrasarlo Ni nada de eso Vamos a poner directamente al molde Bueno, finalmente si me animé a echarle un poquito de mantequilla Porque Uno nunca sabe Así que Lo que vamos a hacer Es que vamos a agregar toda nuestra galleta Y vamos a comenzar a esparcirla por todo Todo, todo, todo el molde Y vamos a empezar a aplastarla De esta manera una vez que esté esparcida Lo podemos aplastar con ayuda de nuestras manitos súper limpias Así Bueno, una vez que ya está totalmente plana Lo que vamos a hacer es llevarla al horno por 10 minutos He tratado de aplanar lo más posible Así que ahora sí se va el horno Ahora lo que vamos a hacer es que tenemos nuestras yemitas Aquí en este recipiente Le vamos a agregar leche condensada Particularmente me gusta usar la que es marca Nestlé Porque me parece que es mucho más rica Y luego vamos a mezclar No batir, sino mezclar con una paletita Y luego vamos a colar nuestro limón Por si acaso tenga pepitas Y lo que vamos a hacer es mezclar muy bien Y vamos a volver a colar Porque siempre quedan restos de yema Entonces que no queremos que quede al momento Que nuestra base esté lista Y que se vea súper lisa Y que no tenga restos de yema Y lo que vamos a hacer es que vamos a agregar Toda esta mezcla aquí Aquí ya está Recuerden que ya salió del horno La tuvimos en el horno 10 minutos Y ya está cocida la galleta Entonces que ahora sí le vamos a agregar Lo que vendría a ser el relleno Y no boten las claras de huevo Porque esas mismas claras Las pueden utilizar para hacer el merengue Así que no se olviden Luego colamos muy bien Como les digo para que no hayan restos de yema Y vamos a alisar muy bien con una paletita Y lo llevamos al horno Por unos 15 minutos a 180 grados igual Bueno aquí ya lo habíamos sacado del horno Ya estaba ahí listo Y vamos a empezar a hacer el merengue Que básicamente es el azúcar blanca Con las claras de huevo que sobraron La ponemos a baño maría Metemos el dedo cuando ya esté espumocito Y ya no tenga grumos Significa que ya va a estar listo Batimos 4 minutos a velocidad media Y luego 4 minutos más a velocidad alta Como podrán ver Como podrán ver El merengue está súper rápido Cuando la fuente de ser totalmente fría Más o menos también podemos calcular Aquí se ve que está blanquito Miren que lindo quedó nuestro merengue De verdad que quedó espectacular No quedó nada empalagoso Utilicé 175 gramos de azúcar Y vamos a hacer la prueba del merengue Si volteamos la bandejita Y si no cae nada Es que el merengue ya está listo para usar Así que lo que vamos a hacer Es simplemente llenar nuestra boquilla Utilicé esta boquilla de plástico Y es, perdón, la bolsa es de plástico obviamente Y utilicé la boquilla 1M de la marca Wilton Que es una boquilla hermosa La amo, es una de mis boquillas favoritas Miren como quedan los picos Porque el merengue está en el punto exacto Y esta boquilla es perfecta Miren, miren, miren que lindos Amo esta boquilla Bueno, nada, completamos Y lo metemos al horno El horno, la parte de arriba Generalmente siempre trae quemadores arriba Entonces que solamente prendemos la parte de arriba Para que se gratine Solamente 3 minutos En mi horno me llevo gratinarlo Y si tiene soplador Pues muchísimo mejor Aquí lo meto con la... Está prendido ahí arribita Y miren el colorcito que quedó Y aquí ya no nos resistimos Yo tuve que salir Y pues mi hermana ya lo... Le dije que lo parta Y que me mande el video Porque de verdad que queda súper rico Súper espectacular Cuando llegué ya solamente había la mitad Y miren, miren ese brillo que tienen De verdad que queda muy rico Así que si les gustó la receta Por favor ayúdenme a compartirlo Denle like Suscríbanse al canal Vean todos los videos Que tengo muchos videos Ya aquí en el canal Lo pueden ver Hay que quede naranja Hay remedios caseros Y todo No se olviden de seguirnos Chao No se olviden de seguirme O si te olviden de seguirme